Ya están las galletas y están deliciosas, vamos a probarlas, se parten muy muy facilito con el molde que le hicimos con el cuchillo y vean ustedes, que rica galletita. ¿Ves qué ricas galletas? Se los prometo, con una tacita de café van a quedar maravillados, qué merienda tan más deliciosa. Prepárenla, quédense a la receta, les va a encantar. Pues estamos listos amigos para la receta, son ingredientes bien facilitos que ustedes tienen en casa si practican este estilo de vida. Y vamos a empezar con una taza y un cuarto de harina para almendra. Yo utilizo esta, es la harina que está bien, bien finita. Vamos a agregar una taza y un cuarto de esta harina. Vamos a agregar también una cucharada de estas de las soperas, una cucharada sopera de linaza. Yo la molí y así fue como me quedó, bien bien molidita. Entonces es una cucharada sopera de estas. Vamos a agregar también harina de coco, de la que ustedes quieran, de la que ustedes tengan en casa, pero sí necesita ser harina de coco. Y voy a agregar dos cucharadas grandes. Voy a agregar también un cuarto de nueces pecanas. Si ustedes no tienen de estas nueces y no las tienen ahorita en casa, está bien, no se las necesitan echar. No es un ingrediente súper, súper importante, pero pues a mí sí me gusta echárselos porque le da un sabor, pues, diferente, un sabor rico. Y a esto vamos a combinarlo. Vamos a agregar también un cuarto de taza de el edulcorante de tu preferencia. Yo tengo este. Fui a la tienda y ese es el que tenían. Así es que este fue el que compré. Esa, la versión dorada. Es el Edithritol. Y es un cuarto. Está bien, bien empacadito. Lo voy a poner ahí y le voy a dar y lo voy a dejar que todo, todo se incorpore muy bien. Le voy a agregar también media cucharadita, una cucharada chiquita, media cucharadita de estas de polvo para hornear. Yo no le voy a estar poniendo sal porque mi mantequilla ya tiene sal. Si tu mantequilla es sin sal, entonces aquí es el momento donde le quieres poner una pizquita de sal. Vamos a batir esto. Muy bien que se integren todos los ingredientes secos. Una vez que estén así, ustedes pueden probar a ver cómo está de dulzor. Si ustedes creen que le falta más dulzor para su gusto, pues le pueden agregar una cucharadita más. Yo así lo voy a dejar porque considero que es el dulzor perfecto. Aquí es cuando le quiero agregar una cucharada de las grandes de las soperas de vainilla. Y es momento también de agregarle la mantequilla. Son seis cucharadas de mantequilla o 90 gramos. Y aquí ya vamos a utilizar las manos para incorporar la mantequilla con nuestras harinas. La mantequilla no necesita estar en estado líquido porque con el calor de nuestras manos la podemos manejar a nuestro gusto. Y algo así es como nos debe de quedar. Ya para ahorita ya tenemos el cocedor prendido a 350 grados Fahrenheit. Ahora vamos a formar nuestras ricanelas. Este es el molde que yo voy a utilizar. Y yo tengo este tapetito que es antiadherente. Así es que no se me va a pegar nada. Y vamos a empezar a formar un cuadrito con esta masita. Irlo haciendo en un cuadro para que nos quede todo bien formadito. Te pueden ayudar de un contenedor o de algo con superficie lisa para que sea más fácil la aplanada. Y así es como nos quedó amigos. Si se fijan no es grueso. Es una cosa delgadita. Es una cosita súper súper delgadita. Lo más delgadito que ustedes puedan. Y vamos a formar las galletitas antes de meterlas a el horno. Vamos a formar las galletitas. Vamos a formar las galletitas. Así quedaron amigos. Vámonos al horno. Me salieron 24 galletitas. Ahorita los veo. 350 grados Fahrenheit. Así quedaron las galletas amigos. Qué rico. Las acabo de sacar del cocedor ahorita. Les voy a agregar la canela aquí mismo. Ahorita que están calientes. Y ahora le vamos a agregar un poquito de mug fruit. Qué delicia. El video no le hace justicia a como realmente se ve en persona. Se ven espectaculares. Salieron las galletas. Salieron las galletas. Están deliciosas. Pruébelas. Prepáralas. Regálame un like. Y acompáñame en Juntate con Isa. Ve a Instagram. Y también prepara esas galletitas. Y etiquétanme. Porque están deliciosas. Cuéntame en los comentarios cómo te gustaron. Que tengas un excelente día. Bye. ¡Gracias!